¡Aribor! ¡Aribor! Soy Swami Prema Rajendra Das y envío mis bendiciones me saludo a todo aquel quien ve este video es un primer video de un ciclo que quiero hacer porque me lo piden las personas pues sobre el Sri Sri Bhagavad Gita este libro que tiene muchísimas ediciones eso es la nuestra de nuestra asociación Sudha Nityananda Parivara Vaishnava que fundado mi querido Sri Guru Maharaj Sri Prema Krishnadas Babaji que es el Sri Prema Krishnadas Babaji con su Guru Sri Pran Krishnadas Babaji pues el me introducio en este conocimiento y bueno como ya estoy rebosando de conocimiento pues me gustaría compartirlo porque también esto da muchísimo provecho antes de todo deciros que tenemos un podcast que se llama La Puerta de los Vedas que se puede encontrar en iTunes o en Evox o en otros buscadores de podcast puede uno escuchar ahí este Bhagavad Gita en audio pero claro Bhagavad Gita como muchos ya saben no es precisamente totalmente fácil en empiezo de entenderlo y asimilarlo y entenderlo precisamente con la forma adecuada normalmente se dice que el libro el Shastra el Bhagavad Gita es como la madre y el Sri Guru el maestro espiritual es como el padre entonces los dos pueden tener un hijo que es el querido discípulo el querido hijo del Sri Guru y entonces esto es el fruto de amor de cuando se juntan estas cosas pues nace el conocimiento en el corazón de un devoto de una persona que quiere entender por qué está en este mundo y qué deber tiene en este mundo porque principalmente en el Sri Sri Bhagavad Gita se trata del deber y del desapego de todo lo que sea material que digamos y que nos ata y que nos esclaviza en este mundo material y con la seguida liberación hacia el mundo espiritual y a nuestra identidad verdadera del alma en el alma pues así entonces sería la introducción y voy a hablaros de diferentes sitios porque viajo mucho entonces un día es aquí en el coche otro día en el campo otro día en el ashram que tenemos en Almería en Jergal el templo de Krishna templode Krishna.com podéis ver más cosas sobre nuestro ashram y así pues me despido y os mando toda la misericordia y en este próximo episodio pues vamos a empezar va a ser un pequeño episodio yo quiero hacerlo incluso llegar a un minuto a ver si puedo hablar cada día pues de un minuto sobre un verso de Bhagavad Gita y bueno para que no se quedáis con las ganas como este episodio es un poco más largo pues os voy a leer el episodio que digamos que más me ha cambiado la vida pues lo conozco incluso de memoria en sánscrito tan solo se trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual fiderigno a un Sri Guru Diksha hazle preguntas de modo sumiso y sírvele con amor porque las almas autorealizadas pueden impartir el conocimiento porque han visto la verdad y eso es realmente un verso 434 de este libro tan maravilloso que es Sri Sri Bhagavad Gita que tiene 5000 años y todavía no se ha puesto obsoleto es como el oro el oro nunca se va a poner obsoleto porque siempre tiene su valor y es puro aunque se tira al estiércol o se pierde con los tiempos pero después sacándolo otra vez siempre va a ser oro y eso lo que hace con nosotros es Sri Guru él nos saca de la mina cuando nosotros estamos aquí hundidos en este mundo de ilusión y de confusión y de miseria el mundo material pues es un lugar realmente donde se pierde muchas cualidades y muchas cosas que tiene el alma y parece que no las tiene pero es como el fuego el fuego cuando está cubierto por el humo parece que está que no existe que se va a apagar pero cuando salta la llama se desaparece el humo y eso es lo que hace el Guru él saca el oro de la mina y lo refina y lo limpia y lo hace perfecto hace como un anillo y el anillo lo vierte en un lingote cuando lo derrite le echa las sales limpiadoras y todo eso y se hace y después lo pone en la forma el oro fundido cuando ya está limpio y entonces se hace un anillo y después de este anillo él lo trabaja y lo limpia y le da la perfecto el brillo y todo le da la forma perfecta de un anillo y después coge un diamante que es el señor Sisi Krishna y entonces le ensarta este diamante y así se une el alma y el super alma y eso es yoga yoga es la unión con Dios y eso vamos a tratar aquí así que bueno un abrazo muy fuerte muy grande y desde la próxima ya vamos a leer más versos así continuo para que podamos ir estudiándolo realmente de forma adecuada e ir aplicándolo ¿vale? pues bueno cualquier pregunta aquí me tenéis en el templode Krishna.com para contactos me podéis conectar aribo 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 aribo